Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari, por si no me conocían, y en el día de hoy vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. La vez pasada hice un video sobre el exorcismo, el real exorcismo de Emily Rose, y les gustó mucho y me comentaron que querían este, así que hoy lo traigo para ustedes. Vamos a comenzar. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre este lugar, que a pesar de que muchas investigaciones muestran que las desapariciones que han habido aquí se deben a mal tiempo o a errores, digamos, humanos, la gente sigue creyendo que es un lugar de intensa actividad paranormal, y eso es lo que se cree en la cultura popular, digamos. Mientras que su reputación puede asustar a algunas personas, el Triángulo de las Bermudas en realidad es una ruta de navegación muy frecuente, usada por embarcaciones y cruceros, hasta es muy común que los aviones pasen por ahí, ya sean comerciales o privados, pues utilizan esta ruta frecuentemente. Las desapariciones inexplicables comenzaron en 1950, y desde ahí se han informado constantemente, dándoles explicaciones como olas muy grandes, anomalías magnéticas, huracanes, mal tiempo, piratas, de todo, errores humanos. Por eso, en el día de hoy yo les voy a contar las tres explicaciones más sonadas, que se basan obviamente en investigaciones científicas, se las voy a organizar y les voy a contar qué es lo que se ha dicho. En la primera teoría tenemos a un ruso científico que se llama Igor Yelsov, él trabaja en la Universidad de Geofísica de Novosibirsk. Él dice que en el mar de Barents, que queda cerca a Noruega, fueron encontrados unos cráteres de 1.6 kilómetros de ancho y a poco más de 45 metros de profundidad. La causa de estos cráteres se cree que fue una explosión de metano que se dio bajo el lecho marino y él dice que esto puede estar perfectamente relacionado con el triángulo de las Bermudas a pesar de la distancia que existe entre estos dos lugares. Su teoría dice que los sucesos paranormales que han habido podrían deberse a la reacción de hidratos de gas con el hielo que provienen de los cráteres que, como ya les había dicho, contienen gas metano en su interior. Entonces lo que pasa es que cuando el hielo se derrite, estos gases producen una reacción que tiene como consecuencia una gran explosión. En el segundo lugar tenemos a un científico australiano que se llama Carl Kruselnicki. Por acá les voy a dejar su nombre. Su argumento es el más sencillo de todos, parece serlo al menos. Él dice que todo lo que ha pasado aquí se debe simplemente a errores humanos. Entonces les voy a contar un poco sobre esto. Él dice que el número de desapariciones que han habido de aviones en el triángulo de las Bermudas puede llegar a ser igual en porcentaje a los que han habido en otros lugares del mundo. Y además ha justificado cada accidente diciendo que había personas que no estaban capacitadas para manejar estos vuelos, respecto a olas de 16 metros, por ejemplo, que han habido y cosas así. Él siempre da una justificación y pues demuestra que han sido errores humanos, gente inexperta lo que ha causado estos accidentes. Y la tercera y última investigación que les traigo es de unos científicos meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Ellos dan una explicación completamente diferente a las dos que ya les he contado. Según ellos, este enigma del triángulo de las Bermudas, ubicado en el océano Atlántico entre Puerto Rico y Florida, se responden con la aparición de bombas de aire que provienen de la aparición de nubes hexagonales. Mediante los satélites climáticos de la NASA, ellos detectaron que en el pedazo de cielo que cubre el triángulo de las Bermudas se forman nubes hexagonales. Esto se produce a raíz de microcombustiones que generan bombas de aire entre 32 y 88 kilómetros de ancho que se mueven desde las nubes hasta la superficie del mar. Esto provoca vientos de más de 270 kilómetros por hora. Esto es lo suficiente como para afectar buques, aviones y causar todos los accidentes o desapariciones misteriosas que han habido en el triángulo de las Bermudas. Como ya les dije, si ustedes quieren investigar, hay muchas otras explicaciones que pueden llegar a ser más paranormales como extraterrestres o ovnis, bueno, piratas. Hay muchas otras opciones que ustedes pueden ver y seguro ya han escuchado. Pero yo quería contarles sobre estas tres porque siento que son las que tienen más soporte de investigación o científico. Entonces, pues ahí quería contarles. Espero que el video de hoy les haya gustado. Díganme si quieren que les cuente sobre las desapariciones que han habido. Podemos hacer un top 5 o algo así, si ustedes lo quieren. Por acá están todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos por ahí durante la semana. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias!